A tus pies arde mi corazón, a tus pies me entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón A tus pies me entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte Y no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Y no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Y aquí permaneceré postrado a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte Y aquí permaneceré postrado 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 a adorarte Gracias por ver el video.